El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que en febrero el desempleo fue del 10%, cifra levemente superior a la registrada en el mismo periodo de 2015, cuando se ubicó en 9.9%. A las 9.40 de la mañana de este jueves, el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, oficializó la apuesta en circulación en el territorio nacional del nuevo billete de 100.000 pesos, que rinde homenaje al expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, en el alberso y en el reverso a la emblemática palma de cera. Al respecto de este tema, dijo, este billete de 100.000 pesos se introduce para transacciones de alto valor, no para pagar un pasaje de bus o un taxi, recalcó el Ejecutivo.